Ya estamos de regreso y bueno, hemos de nuevo, le hemos pedido que asistan con nosotros a los socios de Acremex, esta caja de ahorros que enfrenta serios problemas financieros y que bueno, pues varios de ellos no saben qué está pasando, la mayor parte de ellos y están en búsqueda de recuperar sus ahorros. Está con nosotros el abogado Enrique Alba y si me presentas a tus acompañantes, Enrique, por favor, o ustedes mismos se presentan. Mi nombre es Margarita Marmolejo, socia afectada de Acremex. Gracias, Margarita. Hola, yo soy Virgilio Torres, socio también afectado de Acremex. Gracias, Virgilio. ¿Cómo van las cosas? Hemos estado atentos a estas reuniones que han venido llevando a cabo, ¿no? Usted nos dice, Margarita. Bueno, yo antes que nada quiero agradecer tu espacio para dar a conocer la realidad en la que se encuentra Acremex y te quiero entregar esta documentación. Muchas gracias. En la cual ahí nos indica que Rosalinda Hernández Barrientos y Guadalupe… Ella es la gerente general. No, es la presidenta. Presidenta del consejo y representante legal. Y Lupita Ruiz Esparza es… Presidenta del consejo y representante legal. ¿Qué es ella? Bueno, ellos son los directivos, digamos. Sí, son los directivos. ¿Qué está pasando con ellos? Bueno, ahí consta en esa documentación que ellos tienen 10 años manejando lo que es… La toma de decisiones internas. La toma de decisiones y que no pueden lavarse las manos diciendo que no tienen injerencia en el asunto, ¿sí? ¿Esto forma parte de qué? Estos documentos. Entiendo, ¿hay una auditoría en proceso o no la hay todavía? Ok. Bueno, primero que nada agradecer al espacio. Sí, gracias. Y si me lo permites hacer una invitación a todos los socios afectados de ACREMEX. Nosotros hemos venido realizando una serie de reuniones para darles a conocer a ellos los pasos que hemos venido dando y los resultados de las mismas. Los invitamos el día de mañana sábado a las 5 de la tarde en la calle 16 de septiembre, número 730. Ahí les vamos a dar a conocer… La asamblea. …toda la información. Así es. Como ahorita bien lo comentabas, la licenciada Rosa Linda, presidenta del Consejo de Administración, la contadora pública Guadalupe Ruiz Esparza, presidenta del Consejo de Vigilancia. Bueno, ellos tienen el cargo más de 10 años. ¿Y por qué es importante señalarlo? Es importante señalarlo porque ellas, junto con toda la gente del Consejo de Administración, los mismos empleados, y manifiestan que el día de hoy ellos no sabían lo que estaba pasando en ACREMEX. Dicen que todo es parte del contador Gerardo Muñoz Campos. ¿Qué cargo tenía Gerardo Muñoz? El director general de ACREMEX. Correcto, pero el consejo está por encima del director general. Claro. Y el comité de vigilancia. Así es. Esas actividades, correcto. O sea, lo delicado es que ellas dicen, es que el contador Gerardo hizo movimientos que nosotros nunca sabíamos. Bueno, si así fue, eso no los exime de la culpa de ninguna manera, ¿no? Y aquí lo delicado de la situación es que los socios que se siguen acercando a ACREMEX por los 250 pesos que nos dan ahora una vez por semana, siguen manifestando que la situación está bien, que todo va bien, lo cual es totalmente falso. O sea, están ganando tiempo. Sí, como bien lo dices, tiempo para… yo así lo pondría, ¿no? O sea, si me permites la comparativa, cuando una persona tiene cáncer, lo peor que puedes decirle es que todo va bien, todo va bien, cuando ya se sabe cuál es el final. Nosotros, un grupo de socios, ya sabemos cuál va a ser el resultado. El resultado es que al final del día, FIPAGO nos va a decir, señores, aquí está su 70% de lo que ustedes tienen, hasta un tope de 135 mil pesos. O sea, la empresa está en quiebra. Está en quiebra. ACREMEX está quebrado. Y las razones por las que ACREMEX está quebrado… ¿Hay un desfalco? Un desfalco bastante grande. No sé si me permitas hacer algunas precisiones. Las que ustedes quieran. Digo, hay que explicar el asunto lo más ampliamente. Gracias. Existe un terreno denominado de las joyas. Ese terreno fue una nación en pago hacia… Primero, ni siquiera fue hacia ACREMEX. Fue una empresa que se creó dentro del mismo ACREMEX, denominada Moimba SADCB, de la que también era director el contador Gerardo Muñoz Campos. Ok. ¿Con aprobación del consejo se creó esta empresa? Claro. Entonces, ahí está involucrada también Rosalinda González. Así es. Incluso en estos documentos que nos hicieron llegar, ahí está la observación donde ACREMEX le prestó a Moimba cinco millones de pesos para la creación de esa empresa. Y a pesar de que la misma no presenta ningún tipo de movimiento, o sea, no presenta gestiones de venta ni nada por el estilo. Esos cinco millones de pesos, ACREMEX se los prestó a Moimba para su creación. Pero lo que seguía es que Moimba le regresara esos cinco millones de pesos, lo cual nunca ha sucedido. ¿Debería haber objetivos para la creación de esta empresa? ¿Algún tipo de administración, de recuperación, de venta? ¿No? Así es. ¿Está esto claro o no está claro? El objetivo de Moimba era enajenar los bienes. Y de integrar el dinero a la caja. Exactamente. Lo cierto es que Moimba nunca enajenó ningún bien. Y no solamente no enajenó bienes. ¿Qué pasa con este terreno de las joyas? El terreno de las joyas, en su momento se le hicieron varios préstamos a una señora de apellido La Viaga. Estos préstamos ascendieron hasta una cantidad de 48 millones de pesos. No se pudieron pagar. Entonces, ACREMEX le acepta en dación de pago el terreno denominado de las joyas. ¿De qué valor, qué superficie estamos hablando? Originalmente era de tres hectáreas. Hubo una afectación por un boulevard y ahorita el terreno mide solamente 97 mil metros. El monto de la transacción fue de 31 millones de pesos. O sea, de los 48 a los 61, allí ya hay un desfalco de 17, un faltante de 17 millones de pesos. No conformes con esto, este mismo terreno de las joyas, contablemente se registró en 157 millones de pesos. Por encima de su valor. O sea, allí hay un otro faltante de más de 120 millones de pesos. O sea, que algunos activos que aparecen y que pudieran ser un factor para recuperar dinero están sobrevaluados. Totalmente. No va a haber esa recuperación. Claro. A ver, bueno. No lo puedo. Es complejo entender muchos de los detalles de lo que está pasando, pero está claro que 30 mil personas que tienen sus ahorros en la crema escolar en el riesgo de no poder recuperar el 100% de su ahorro y quizás ni siquiera un porcentaje cercano a eso. ¿Qué pasa con la participación del gobierno del Estado que debe intervenir junto con FIPAGO? Bueno, pues en administrar este conflicto, esta crisis. ¿Ustedes ya se han reunido con los funcionarios del gobierno estatal? Bueno, mira, primero, Arnoldo, en verdad te lo agradecemos. Hemos encontrado algunos espacios en los medios de comunicación, quiero decir que en otros no. O sea, han ido a medios que dicen, a mí no me interesa, no es noticia que 30 mil personas... Pues más que decirnos, simplemente no nos cubren. Y dicen que al buen entendedor, pocas palabras. Y hay una preocupación de fondo, efectivamente, en el caso del Bajío, porque Acremex tiene presencia en tres estados. Tres. Guanajuato, Jalisco y Aguascalientes. Estamos hablando de más de 35 mil socios en todas estas entidades. Obvio, el grueso se concentra en Guanajuato. Y en León, buena parte. Y en León, muy buena parte. Es decir, cuando menos en Guanajuato tenemos cerca de 30 mil socios. Si tú lo multiplicas por tres guanajuatenses, estamos hablando de más de 100 mil guanajuatenses. Impactados. Impactados de manera directa, no es de manera indirecta, sino... Hay más de 30 mil hogares, 30 mil familias en este momento que tienen una incertidumbre total. Bueno, buscando los canales institucionales, es que recurrimos, buscamos al gobernador el día 11 de marzo. El día 11 de marzo lo buscamos hace un mes. Exactamente, desde abril. Un poco más. Nos contestó el secretario técnico del gobernador, José Cuauhtémoc Sánchez Muñoz, y solamente nos dice que recurramos a la Procuraduría del Estado, con el procurador Carlos Amarri Paguirre, para que se le dé seguimiento a las denuncias correspondientes. Que ellos no tienen facultad. Ustedes habían pedido ver al gobernador para hablar de denuncias. Claro que sí. Pero para hablar de denuncias o para hablar de otra cosa, porque esto de que les conteste las denuncias... Nosotros estamos buscando al gobernador para tres cosas. La primera es para que esté enterado de primera mano que más de 100 mil guanajuatenses están en un problema muy serio, que no es poca cosa. Te puedo decir que es la población de varios municipios juntos. Dos, pero además de la trayectoria que tiene una cooperativa como Acremex, aquí en León y en Guanajuato, y en la zona Bajío, digo yo. Tercero, no solamente estamos perdiendo los socios, no solamente estamos perdiendo aquellos que desde hace muchos años hemos venido ahorrando en la caja, sino en general. El pueblo de León, el pueblo de Onajato está perdiendo, porque era un ente donde podíamos recurrir a aquellos que no éramos socios, que no éramos clientes, sujetos de la banca comercial. Bueno, para eso estamos buscando al gobernador. Y lamentamos seriamente que el gobernador nos haya... Bueno, o sea, siempre se dicen, no judicialicen los problemas, hay un problema social, y aquí el propio gobernador es el que dice, vayan con el procurador. Así es. Es un tema del procurador. No tengo injerencia, me la hablan menos. Bueno, y lo hicieron, fueron a buscar al procurador. Ah, bueno. Estos oficios... ¿Cuántas denuncias hay presentadas, Enrique? En este momento hay cerca de 300 denuncias presentadas. Estos oficios nos contestaron un día antes de salir de vacaciones. Mera casualidad, ¿verdad? Este, pero de igual manera nos está diciendo, por indicaciones del secretario de Finanzas, Juan Ignacio Martínez Solís, nos está diciendo que aun cuando él no es competente va a estar atento de lo que suceda. Bueno, ya no entendimos, porque el secretario de Gobierno, el secretario de Gobierno hace unas semanas... Antonio Salvador García. Antonio Salvador García, públicamente, dijo que respaldaba a la actual administración, que respaldaba al Consejo de Administración y al Consejo de Vigilancia. Que ellos estaban enterados y que ellos estaban conscientes de que se estaban haciendo las cosas bien. Nosotros decimos que no. Nosotros decimos, tenemos elementos duros, tenemos elementos técnicos, donde el día de hoy estamos en posibilidad de acreditar delitos que se han venido cometiendo. No de hoy, sino desde hace años. Bueno, hoy aprovechamos, igual le pedimos al gobernador que ojalá se digne a recibir esta comisión de representantes de socios defraudados de Acrimex. Te hago entrega de igual manera de las contestaciones del Gobierno del Estado, donde tú te podrás dar cuenta del doble discurso, de la opacidad. No hay ningún interés en lo que está pasando. No hay desconocimiento del tema. Nosotros tenemos otras hipótesis de que hay otros intereses del Gobierno del Estado. Aquí pide dar agilidad a la averiguación previa, menciona el número, 31.452, diagonal 2014, pero esta es la promovida por Acrimex, por el Consejo de Administración. Y que el día de hoy no se ha presentado una sola prueba para que se le dé seguimiento. Nos extrañó, desde hace meses se lo comentamos a la actual Presidenta del Consejo. ¿Por qué tan pocas denuncias, 300 con tantos socios, 30 mil? Por una razón fundamental, porque en la cooperativa, en todas sus sucursales, desde la matriz hasta cualquier sucursal en Aguascalientes o en Jalisco y aquí en Guanajuato, le están diciendo a los socios que no presenten las denuncias. Que no las presenten porque ellos se están comprometiendo, dicen, a resarcir el daño al 100%, cosa que es falso. Y déjame decirte, antes de continuar, el día de ayer, ante esta jornada de información que iniciamos el domingo pasado, donde efectivamente hemos tenido contacto de manera personal con más de 50 mil ciudadanos aquí en León, muchos de ellos socios, donde nos encontramos que no saben qué está pasando en la caja, donde nos encontramos que ellos creen que tienen aún sus ahorros, porque eso les han dicho una y otra vez en la caja. Bueno, déjame decirte que recibimos el día de ayer por la tarde-noche, de manera inesperada, de algunos buenos trabajadores, diría yo, de algunos buenos funcionarios de Acremex, nos entregaron esta documentación, el día de ayer nos la entregaron por la tarde-noche, nos dejaron este sobre donde vamos a hacer... ¿Qué contiene? Pues contiene información totalmente técnica de las irregularidades que se ha venido dando en la caja. Entonces, con esta información estamos más que seguros que se han cometido delitos no de hoy, desde hace tiempo. ¿Y de los que están tanto, tanto el Consejo de Vigilancia como el Consejo de Administración? Totalmente. ¿Y han sido omisos? Pues yo espero que sean omisos y que no hayan sido cómplices. ¿Tendrá validez legal esto en posesión de ustedes para ir al Ministerio Público? Claro que sí. Es una prueba técnica, porque nos decía desafortunadamente, bueno, en este gobierno existen algunas personas que parece que no les interesa, entre ellos García Zarrillo, el coordinador de asesores, porque nos reunimos con él el día 11 cuando entregamos este oficio y nos decía que eran especulaciones de parte de nosotros. Le comentamos... O sea, prejuzgando. Prejuzgando, o sea, sin tener ningún elemento técnico, porque nosotros no hemos querido especular en el aspecto técnico. O sea, nosotros nos hemos dado la tarea de ir recabando información pública. Todo esto que nos acaba de decir el licenciado Virgilio, el tema de los bienes inmuebles, pues están en el registro público de la propiedad. No hemos hecho otra cosa. Es información pública. Es información pública. Y se lo hicimos a ver al secretario. O sea, ¿hay bienes como para tratar de recuperar algo del ahorro? De hecho, dentro de esta información que nos hicieron llegar el día de ayer, por parte del Consejo de Administración, hay un doble discurso. Primero nos dicen que los bienes inmuebles adjudicados no se pueden enajenar. Yo me comuniqué a FIPAGO para confirmar esto y me dicen no. En Acremex pueden vender todos los bienes inmuebles adjudicados hasta en tanto no termine la auditoría. Terminada la auditoría, los bienes inmuebles adjudicados, activos y demás de Acremex pasan a mi poder. De FIPAGO. Eso nos dice por una parte del Consejo de Administración. Sin embargo, dentro de esa documentación que nos hicieron llegar el día de ayer, hay una carta fechada el 14 de noviembre del 2014, donde el Consejo de Administración está facultando a la licenciada Rosalinda, presidenta del Consejo de Administración, para que enajene el edificio donde está ubicado Acremex, la matriz de Acremex. Entonces, ellos ya están tratando de vender ese bien inmueble. Y por una parte nos dicen que no. Yo en lo personal le acerqué a varios inversionistas a Acremex para enajenar el terreno de las joyas, que supuestamente vale 157 millones de pesos. Es un baldío en este momento. Es un terreno. Ya hay ciertas calles trazadas porque a espaldas de ese terreno ya hay un fraccionamiento. O sea, el terreno ya tiene plusvalía. Sin embargo, ellos están cerrados en X cantidad. El problema de Acremex es, tiene solución. Lo único que nos está evitando o perjudicando para que haya esa solución a los problemas de Acremex se llama Consejo de Administración. Y también la omisión del gobierno de tratar de sentar a todas las partes en la mesa para llegar a acuerdos prácticos y concretos. Bueno, en ese sentido, déjame decirte, y obvio, yo invito a todos los que nos están escuchando, que nos están viendo, a que puedan informarle a sus amigos, vecinos, familiares. A mí ya me han preguntado a personas en Guanajuato Capital qué está pasando en Acremex. ¿Cómo se pueden acercar a ustedes, cómo pueden entrar en contacto un socio de Acremex que no sepa qué está pasando con su dinero, que vaya a Ventanilla y que le diga no demanden, etcétera? ¿Con quién se dirigen? Si me permites, ahorita que la contadora Margarita nos dé, si me permites, los datos nos pueden localizar. Pero el día de mañana, y te vuelvo a agradecer, es muy importante que acudan los socios o que acuda algún familiar o algún, alguien que conozca a un socio de Acremex. Tenemos casos, mira, lamentables. Por respeto a estas personas, voy a omitir su nombre y con mucho gusto te los doy en lo privado, tenemos ya personas que fallecieron. Tenemos personas que en este momento están hospitalizadas a causa de este problema. Es muy lamentable. Gente que se ha infartado porque está el ahorro de toda su vida y el ahorro que reunieron durante ese tiempo para su vejez. El 70% de los ahorradores de Acremex es gente de la tercera edad. El 70% de ahorradores. Bueno, yo te pediría que ojalá podamos el día de mañana seguir retransmitiendo esta información, seguir haciendo la convocatoria. Bueno, aquí están abiertos los micrófonos y las cámaras para que nos vengan a tener enterados de todo el avance, ¿no? Muy bien. Efectivamente, el día de mañana a las 5 de la tarde aquí en la Ciudad de León, en la calle 16 de Septiembre, 730, Colonia La Garita, es prácticamente a una cuadra del Seguro Social de la Tegu. O sea, es muy fácil llegar a ese lugar. Además de esta información, que la vamos a estar analizando en el transcurso del día, porque hay muchísima información, ya nos habían hecho llegar otra información. Pero que hoy, con esta información más la que tenemos, no nos quedan a menor duda los malos manejos que se hicieron en Acremex. ¿Cuánta gente trabaja como empleado de Acremex en estos momentos? ¿No ha habido despidos, por ejemplo? Sí. Quiero, de nueva cuenta, tomar el doble discurso que está manejando en Acremex. Al día de hoy nos están dando solamente 250 una vez por semana. A los socios. A los socios, depende del día que nos toque. ¿Es ahorro o es una recuperación de su dinero? Es recuperación de… Intereses ya no se pagan. Intereses ya no se pagan. O sea, ya es de lo que tengamos ahí en nuestros ahorros. O sea, mil pesos al mes, aproximadamente. Mil pesos al mes. Y el doble discurso de que en Acremex no hay dinero. Sin embargo, en Acremex al día de hoy se están pagando liquidaciones millonarias a los empleados. A los directivos altos. A los directivos. Se están, en Acremex recién entrenaron uniformes todos los empleados de Acremex. Entonces, ese doble discurso de no te doy más porque no tengo dinero. Ese doble discurso de en Acremex no pasa nada. Cuando ya saben, al final del día nos van a decir, en Acremex está quebrado, cosa que ya sabemos. Y FIPAGO va a decir, aquí está tu 70% con ese tope de 135 mil. O sea, son situaciones que nosotros, por lo que nos interesa, obviamente, nuestra situación personal y la de todos los socios, que esto ya se sepa. O sea, al día de hoy nosotros, mientras no termine la auditoría que está realizando FIPAGO, tenemos la posibilidad de rescatar a Acremex. Por eso, una de las peticiones que le hicimos al gobierno del Estado, es que de manera inmediata se destituyera al Consejo de Administración. Y para que ellos vieran la... ¿Esto no se puede hacer en una asamblea de socios? El problema es que nosotros, Arnoldo, estamos contra el tiempo. El nosotros convocar una asamblea extraordinaria de socios y destituir al Consejo, nos implica cuando menos un mes de trabajo. Y volviendo al punto, nosotros le solicitamos al gobierno del Estado que nos apoyara para servir al Consejo de Administración. Y en el ánimo de que ellos vieran que esta solicitud no tiene ningún interés personal, ni mucho menos, le solicitamos al mismo tiempo que nombrara un comisario de parte del gobierno del Estado. ¿Para qué? Para que ellos aseguraran que no hay ningún interés personal por parte de los socios de querer decir vamos a nombrar al licenciado Enrique de presidente del Consejo, vamos a nombrar a la licenciada Margarita como presidente del Comité de Vigilancia, vamos a nombrar a Virgilio Torres como secretario del Consejo de Administración. No. Por eso, al mismo tiempo que le pedimos que se destituyera al Consejo de Administración, le pedimos que nombrara a un comisario. Muy bien. Peticiones que al día de hoy no tuvieron ninguna respuesta. El gobierno dice yo, ¿por qué? ¿La auditoría cómo va? ¿Qué se sabe de la auditoría? Al día de hoy, y a pesar de que nosotros como socios tenemos derecho a que se nos informe, lo único que obtenemos es, todo va bien, todo va bien. ¿Quién es el auditor? Todo va bien. Es Pricewaterhouse. ¿Contratado por el propio Consejo de Administración? No, es contratado por FIPAGO y le paga a Bansefi. ¿Y FIPAGO no les informa? Bueno, el día de mañana vamos a tomar decisiones muy importantes, por eso es muy necesario que acudan los socios y socias de Acremex. Mira, el día de mañana vamos a definir acciones legales que vamos a estar iniciando el próximo lunes. Vamos a definir acciones de movilización. ¿Se van a las calles? Vamos a definir efectivamente acciones donde tendremos que apersonarnos esta misma semana con los autoridades federales, es decir, con FIPAGO, con la Cámara de Diputados, porque el recurso es federal. En una parte, en la otra parte, tendría que poner el gobierno del Estado. Por eso es un doble discurso, es un doble lenguaje, de igual manera del gobierno del Estado, porque va a tener que poner una parte proporcional en su momento. Y así lo dijo el propio Secretario de Gobierno. Pues vamos a estar atentos mañana, estar ahí, cubrimos esta asamblea y, bueno, seguimos abiertos para seguir platicando, ¿les parece, las próximas semanas? ¿Cómo no te lo va a hacer? ¿Me permitas hacer un último comentario? Todas las personas que somos socios de Acremex, primero, tenemos que tener una cantidad en partes sociales y, segundo, tenemos que tener cierta reciprocidad para tener derecho a préstamos. Dentro de esta información nos enteramos que hay una inmobiliaria que se llama Barolo, propiedad de Mateo D'Amico. A él le prestaron 32 millones 500 mil pesos, solamente teniendo mil pesos en partes sociales, no presentando ninguna garantía ni ningún aval. Ni ha pagado. Y no ha pagado. Lo mismo está sucediendo con el licenciado notario Torres Álvarez. Él fue sujeto de muchos créditos millonarios. Antonio. Antonio, varios créditos millonarios y al día de hoy también están en espera. O sea, no está pagando esos créditos. Entonces… ¿Ni hay acciones para recuperar cartero? No. Muy bien, resulta interesante. El dato de con quién se pueden dirigir, los socios, los que no puedan venir mañana, ¿cómo entran en contacto con ustedes? Los datos donde se pueden dirigir es a los teléfonos, les voy a dar el 292-6406, el 329-4032 con Margarita Marmolado. Margarita Marmolado, correcto. Enrique, gracias. Margarita, muchas gracias. Virgilio, seguimos aquí platicando del tema, ¿no? Nos vemos pronto conforme vayan definiendo algunas acciones ustedes. Claro, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Un caso de Acremex. Vamos a una pausa, regresamos.